La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Tiempo y lugar, pues el reina en mi vida. Prueben y vean que el Señor es fiel, prueben y vean que bueno es. ¡Feliz el hombre que en él confíe, pues nada le faltará! ¡Feliz el hombre que en él confíe, los que le honren su yo será! ¡Feliz el hombre que en él confíe, pues nada le faltará! ¡Sus anhelos responderán y en su paz permanecerán! ¡Feliz el hombre que en él confíe, pues nada le faltará! Celebramos con gozo la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno Sacerdote. Y en esta fiesta aprovechamos de orar por todos los sacerdotes, por su santificación, por el ejercicio de su ministerio, por su perseverancia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. que la paz de Dios esté con ustedes pedimos perdón de nuestros pecados yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros 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 Ten piedad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor por tu inmensa gloria, te alabamos te bendecimos, te adoramos, te glorificamos te damos gracias Señor, Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende a nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros porque sólo Tú eres Santo sólo Tu Señor sólo Tu Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Juremos Dios nuestro que para gloria Tuya y salvación de todos los hombres constituiste sumo y eterno sacerdote a Tu Hijo Jesucristo concede a quienes Él ha elegido como ministros suyos y administradores de los sacramentos y del Evangelio la gracia de ser fieles en el cumplimiento de su ministerio por Jesucristo nuestro Señor Amén Atentos a la palabra de Dios Lectura del libro del profeta Isaías He aquí que mi siervo prosperará Será engrandecido y exaltado Será puesto en alto Muchos se horrorizaron al verlo porque estaba desfigurado su semblante que no tenía ya aspecto de hombre Pero muchos pueblos se llenaron de asombro Ante Él los reyes cerrarán la boca Porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil como una raíz en el desierto No tenía gracia ni belleza Ni vimos en él ningún aspecto atrayente Despreciado y rechazado por los hombres Barón de dolores Habituado al sufrimiento Como uno del cual se aparta la mirada Despreciado y desestimado Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores Nosotros lo tuvimos por leproso Herido por Dios y humillado Traspasado por nuestras rebeliones Triturado por nuestros crímenes Él soportó el castigo que nos trae la paz Por sus piagas hemos sido curados Todos andábamos errantes como ovejas Cada uno siguiendo su camino Y el Señor cargó sobre él Todos nuestros crímenes Cuando lo maltrataban Se humillaba y no abría la boca Como un cordero llevado a degollar Como oveja ante el esquilador Enmudecía y no abría la boca Inicuamente y contra toda justicia Se lo llevaron ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte Aunque no había cometido crímenes Ni hubo engaño en su boca El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento Cuando entregue su vida como expiación Verá a sus descendientes Prolongará sus años Y por medio de él prosperarán los designios del Señor Por las fatigas de su alma Verá la luz y se saciará Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos Cargando con los crímenes de ellos Por eso le daré una parte entre los grandes Y con los fuertes repartirá despojos Ya que indefenso se entregó a la muerte Y fue contado entre los malhechores Cuando tomó sobre sí las culpas de todos E intercedió por los pecadores Palabra de Dios Te alabamos Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Cuántas maravillas has hecho Señor Y Dios mío Cuántos planes en favor nuestro Nadie se te puede comparar Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad En tus libros se me ordena hacer tu voluntad Esto es Señor lo que deseo Tu ley en medio de mi corazón Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad He anunciado tu justicia En la gran asamblea No he cerrado mis labios Tú lo sabes Señor Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad No callé tu justicia Antes bien proclamé tu lealtad y tu auxilio Tu amor y tu lealtad No los he ocultado a la gran asamblea Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Lectura de la carta a los hebreos Hermanos Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecadores Y se sentó para siempre a la derecha de Dios No le queda sino aguardar A que sus enemigos sean puestos bajo sus pies Así con una sola ofrenda Hizo perfectos para siempre a los que ha santificado Lo mismo atestigua el Espíritu Santo Que dice en un pasaje de la escritura La alianza que yo estableceré con ellos Cuando lleguen esos días Palabra del Señor Es esta Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente Y voy a grabarla en sus corazones Y prosigue después Yo les perdonaré sus culpas Y olvidaré para siempre sus pecados Ahora bien Cuando los pecados han sido perdonados Ya no hacen falta más ofrendas por ellos Hermanos En virtud de la sangre de Jesucristo Tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario Porque Él nos abrió un camino nuevo Y viviente a través del velo Que es su propio cuerpo Así mismo En Cristo tenemos Un sacerdote incomparable Al frente de la casa de Dios Acerquémonos pues Con sinceridad de corazón Con una fe total Limpia Limpia la conciencia de toda mancha Y purificado el cuerpo Por el agua saludable Mantengámonos Mantengámonos Incommovibles En la profesión de nuestra esperanza Porque el que nos hizo Las promesas Es fiel a su palabra Palabra de Dios Que alabamos Señor Por los poetas que nacen Por las flores del camino Por el rezo de una madre Por la sonrisa de un niño Por la gente que se quiere Por el agua de los ríos Por la libertad del hombre Por tu hermano Y por el mío Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Llegada la hora de cenar Se sentó Jesús con sus discípulos Y les dijo Cuanto he deseado celebrar Esta pascua con ustedes Antes de padecer Porque yo les aseguro Que ya no la volveré a celebrar Hasta que tenga cabal cumplimiento En el reino de Dios Luego tomó en sus manos Una copa de vino Pronunció la acción de gracias Y dijo Tomen esto Y repártanlo entre ustedes Porque les aseguro Que ya no volveré a beber Del fruto de la vid Hasta que venga El reino de Dios Tomando después un pan Pronunció la acción de gracias Lo partió Y se lo dio diciendo Esto es mi cuerpo Que se entrega por ustedes Hagan esto en memoria mía Después de cenar Hizo lo mismo Con una copa de vino Diciendo Esta copa Es la nueva alianza Sellada con mi sangre Que se derrama por ustedes Palabra del Señor Por el santo evangelio Sean perdonados nuestros pecados Pueden sentarse Celebramos una fiesta muy bonita Cristo sumo y eterno sacerdote Una fiesta que es catequesis Para nosotros los cristianos Los sacerdotes han existido En todas las culturas La tarea fundamental Del sacerdote Es ofrecer El sacrificio En el altar Esa es la esencia De todo sacerdocio En todas las culturas Hasta en la cultura maya En la cultura inca En la cultura azteca Los sacerdotes Son los encargados De ofrecer la víctima Al Dios Al Dios falso O al Dios verdadero Veíamos ayer A los profetas de Baal Que eran 450 Y Elías Que era uno solo Que sobrevivió a la matanza Y Tanto Elías Como los profetas de Baal Preparan un altar Para ofrecer Un ternero Y el Dios Que mandara fuego Y se encendiera El ternero Ese era el verdadero Dios El altar Del sacrificio La rivalidad Entre Caín Y Abel Fue por el sacrificio El altar Caín Buscó verduras Frutas Y eso fue lo que le ofreció a Dios Lo más fácil Abel Ofreció sangre Un sacrificio De un cordero limpio Bien preparado Bien criado Para Dios El otro no A la primera Dios se gozó Del sacrificio De Abel Y a Caín Se llenó de envidia Y mató A Abel Pues El sacerdocio Existe Desde que existe En la humanidad Este título Sumo Y eterno sacerdote Sumo sacerdote Se le daba Ese título A Una casta Muy especial Dentro de los judíos Había una tribu Que era la tribu De Leví Que era la tribu De los sacerdotes Y de los empleados Del templo Pero dentro De los sacerdotes En ese concordato Con el poder El rey judío Por ejemplo Anas y a Caifás Los nombra Herodes Y otros Querían Que les dieran El título A ellos Algo parecido A lo que existe En Venezuela Donde la elección De los obispos Después del papa Pasa Al canciller De la república Del canciller De la república Al presidente Y el presidente Tiene voto En la elección De un obispo Residencial En Venezuela Ya en otros países No existe Para elegir Un obispo auxiliar No se necesita El voto Del presidente Pero para elegir El obispo Titular De una diócesis Se necesita El visto bueno El veto Del presidente De la república Esto no es solo Con Maduro Con Chávez Sino Desde Antes de la democracia Porque eran Los concordatos Bueno El sumo sacerdote Del pueblo judío El rey También Metía la mano Y por eso Estaban muy Vinculados Y Cuidaban mucho Su poderío Se convirtió En algo Corrupto El sumo Sacerdote Judío Cristo viene A cumplir Las promesas Del padre La redención La salvación Y vemos En el profeta Isaías Como se describe El sacerdocio De Cristo Tiene que padecer Tiene que sufrir Se ofrece Se ofrece Por el perdón Y por la paz Entonces Cristo Se convierte En el sumo Sacerdote Pero también En la víctima Él es Sacerdote Y ofrenda Por eso El jueves santo Usa esas palabras Esto es mi cuerpo Esta es mi sangre Hagan esto En memoria mía En la religión judía Esos sacerdotes Eran Otro tipo De sacerdotes Ofrecían El sacrificio Lo que la gente Traía Si traía Pichones de palomo Porque eran pobres Pues tenían que Sacrificar en la mesa Del altar Ese par de pichones Como lo hizo la virgen Si traían un ovejo Tenía que ser El ovejo más puro El corderito Bien criado Bien limpio Sin mancha Lo mataban en el altar Los reyes Por tener mayor poder No podían llevar Ni ovejas Ni pichones El rey Herodes Tenía que ofrecer Bueyes De los de las yuntas De bueyes Grandes Gordos Fuertes Y eso se mataba En el altar La mitad Se consumía En el fuego Y la otra mitad Era lo que mantenía A las familias De los sacerdotes Cristo ahora viene A quitar todo eso Cuando dice No quiero ofrendas Ni sacrificios Ni holocaustos Quiero espíritu Y verdad Él se convierte Entonces En el único sacerdote El único Y por eso Él es El sumo sacerdote No hay sacerdote Joel No hay sacerdote Pedro No hay sacerdote Ricardo No hay sacerdote Manuel Es solo Cristo Nosotros Asumimos el llamado Al sacerdocio Pero el sacerdote Es Cristo En mí El sacerdote Es Cristo En Joel El sacerdote Es Cristo En el obispo El sacerdote Es Cristo En el papa Él es el sacerdote Porque el sacerdote Hace las veces De Cristo En persona Cristo Por eso Él es El único sacerdote Y en nosotros Se hace presente El sacerdocio De Cristo Él Ofrece Y se ofrece Por eso Que importante Es que el cristiano Se dé cuenta Que la misa Es el sacrificio Del altar Para el padre Dios No para nosotros La gente No puede Creerse Que la misa Es para ellos Cuando Dicen Esta misa Si es bonita Esta misa Si es aburrida Esta misa Si es fea Es porque Es porque no Tienen fe O porque No saben Ni entienden Lo que pasa En el altar El sacerdote Que está en el altar No es él Es Cristo Por eso Hoy celebramos Esta fiesta Es Cristo Sumo Único Y eterno Sacerdote Sea un viejo Sea un jovencito Sea catidito Sea blanquito Sea gordo Sea flaco Él está ofreciendo Porque su tarea Es ofrecer Y se convierte Como Cristo En el mediador Entre el pueblo Y el Padre Dios Cristo es el mediador Y muere en la cruz Es el sacrificio Él es la víctima El sacerdote Que celebra La Eucaristía Y los sacramentos Es Cristo Configurado a Cristo Y ofrece Por el pueblo A Dios A Dios Padre Por eso Todas las oraciones Del misal Todas Las palabras De la misa El prefacio Lo que ustedes Responden Está dirigido Al Padre Dios Ninguna oración Dice Pueblo nuestro Te ofrezco Este sacrificio Para que Puedas estar Atraído Y entretenido No Todas las oraciones Van dirigidas Dios nuestro Padre nuestro El prefacio En verdad Es justo y necesario Darte gracias Señor La consagración A ti Padre Omnipotente La misa Es para Dios Lo importante De la misa Es el sacrificio En Aruba En Curazao En Bonaire Donde yo Cuando estaba en Maracaibo Tuve oportunidad De celebrar Muchas misas En las islas Del Caribe La gente La gente no llama Misa A la misa Ellos allá La llaman Voy al sacrificio La gente La llama Sacrificio Empapiamento No la llaman Misa Es el sacrificio Pero nosotros Pero nosotros Creemos Que la misa Tiene que ser Como un acto Cultural O como Un Acto de televisión Que nos guste A nosotros No Y la presión Social Del pueblo Hace que el sacerdote Ahora Tenga que Ingeniársela Todos los domingos A ver Que le pone De nuevo A la misa Para que la gente No se vaya A otra parroquia No Es que yo Si soy de la parroquia De San Pedro No tengo que irme A la parroquia De San Pablo El que tiene Identidad De católico El que tiene Conciencia cristiana Va a la parroquia De donde vive Hace vida parroquial Hace comunidad En torno Al altar De su parroquia En torno A la asamblea litúrgica Por eso Esta fiesta Es tan importante Esto nos lleva También A valorar La persona Del sacerdote No podemos Ser irreverentes Con el Cristo Sacerdote No podemos Ser irrespetuosos Con el Cristo Sacerdote Hoy le decía Al chico Que me manejaba Uy caramba Estoy fastidiado Hay una señora Que tiene una Abrazadera conmigo Todo el tiempo Que me ve en misa O sea Yo me siento ya Ya repugno Eso Porque Ya estoy sintiendo Que es una mala señal Ese tipo De cercanía De esa señora Eso me ha pasado Estos días Y se lo dije Al chofer Como hay irreverencia Yo no puedo mirar Al sacerdote Como puedo mirar A cualquier hombre Y no es porque El sacerdote Sea raro Sino porque Es sagrado Es sagrado Yo no puedo ser Tan atrevido O tan atrevida De decirle Uy padre Usted si es bonito Uy padre Que cuerpo el suyo Uy padre Usted si es simpático No Frenen la lengua Eso es peligroso El diablo empuja El diablo Daña Porque el diablo Si cree Que Cristo Está en el sacerdote Pero el sacerdote Es de carne y hueso Es débil Y por eso Nosotros No podemos ser La caída Del sacerdote Lamentablemente No son solo Las mujeres Hoy hay mucha Irreverencia De los hombres Hacia el sacerdote Y respeto Hacia el sacerdote Malas miradas Hacia el sacerdote No El sacerdote Es sagrado Muy sagrado Hoy En la fiesta De Cristo sumo Y eterno sacerdote Tenemos que entender Que Cristo Sea persona En ese sacerdote En el que sea También Está la irreverencia De creernos Mucha cosa En la iglesia De creernos Más que los demás En la parroquia Pasando incluso Por encima Del Cristo sacerdote El Cristo sacerdote No es mayor cosa Que ustedes Pero es Cristo En eso si tiene Una importancia Una dignidad Un respeto Un valor Que no podemos perderlo Aquí en San Cristóbal Yo recuerdo A los sacerdotes Cuando era niño Ellos eran Muy respetuosos Y se hacían Respetar Monseñor Raúl Méndez Moncada Que murió De 101 años Cuando una mujer Se le lanzaba A darle un abrazo Él la frenaba Con las dos manos Y la saludaba Decentemente Hola mijita ¿Cómo está? Pero con los brazos Estirados No dejaba que se acercara A su mejilla Hoy no Hoy el sacerdote Ya lo vemos Como un galán más Y el diablo Es puerco El diablo hace Que el sacerdote Con sotana Se vea más bonito El diablo hace Que el sacerdote Vestido con clériman Se vea más guapo Y resulta Que el diablo Hace eso Para que la gente Se embobe Y caiga No Uno mismo Debe marcar Distancia Con el sacerdote No una distancia Por autoridad Sino una distancia Por respeto Por cuidar Al sacerdote Por cuidar Al sacerdote Pero eso Parece que lo están Entendiendo los jóvenes Pero no lo están Entendiendo Los que tienen Más de 30 años Quizás un fracaso Con el marido Quizás un fracaso Con la esposa La Perfección Que vemos Idealizada En el sacerdote Me hace ver Que ese es el hombre Ideal El sacerdote Debe ser mejor Que mi marido El sacerdote Debe ser mejor Que mi esposa Y entonces Lo busco Y lo busco Y termino Enredando La vida Del sacerdote Eso está pasando En los campos Eso está pasando En las ciudades Eso está pasando En todas partes Del mundo Hay poquitos sacerdotes Leía un artículo Donde en Venezuela Hay 657 Seminaristas Nada más 657 Ese es un número Que asusta En Venezuela Debería haber En este momento Por lo menos 30 mil seminaristas Porque somos 38 millones De habitantes Y el 30 mil Todavía es un número Pequeño Porque resulta Que cuando yo estudié En el seminario Entramos 58 Y solo quedamos Dos De 58 Solo quedamos Dos El padre Abraham Mora Y yo Los demás Se han salido Porque se han enredado O los han enredado Y se van quedando En el camino Uno se puede enredar Uno se puede salir Por eso Hay que cuidar Al sacerdote Si hay 657 Imagínense Los últimos 57 Representan Los dos padres Que somos Abraham Y yo Por cada 57 Dos que lleguen Serían Más o menos Ocho curas De esos 657 Tenemos que asustarnos Y es en todo el país Caracas Con esa multitud De población Que tiene No llega Ni a 50 seminaristas Nosotros aquí Tenemos buen número Pero no es el número mejor Por eso La campaña Que está haciendo En este tiempo El padre Joel Parra Es una campaña Hermosísima Porque ha visitado Cada parroquia Y cada pueblo Y hay un buen número De aspirantes Este año Aquí en San Cristóbal Por eso Queridos hermanos En esta fiesta De Cristo Sumo Y Eterno Sacerdote Sabiendo que Cristo Sea persona En cada sacerdote En el individuo sacerdote En el sujeto sacerdote Procuremos nosotros Cuidar a nuestros sacerdotes Amar a nuestros sacerdotes Respetar a nuestros sacerdotes No desafiar a nuestros sacerdotes No irrespetarlos No ser irreverente Con los sacerdotes Ellos representan a Cristo Tenga buen genio Tenga mal genio Puede ser diabético Esté en la situación En que esté Él es Cristo Por eso Amemos al sacerdocio Y si un hijo Un nieto Un sobrino Nos dice que quiere ser sacerdote Apóyenlo Porque ese llamado Lo hace Dios Dios es el que elige Dios es el que designa En el vientre de una madre Quien está llamado A esta vocación tan importante No se asusten Porque un hijo Quiera ser sacerdote No se escandalicen Porque un nieto Quiera ser sacerdote No lo pierden Alégrense Porque ese hijo Lo ganan Para toda la vida Ponemos de pie Oremos hermanos Por el Papa Los obispos Los sacerdotes Las religiosas Roguemos al Señor Le pedimos también A Dios por Venezuela Para que nos regale Abundantes vocaciones A la vida sacerdotal Y religiosa Roguemos al Señor Por Radio Natividad En este aniversario Para que el Señor Nos provea de lo necesario Para seguir transmitiendo La buena noticia Roguemos al Señor Por los difuntos De manera especial El Padre Stephen Hartney Las religiosas difuntas Por Juan de Dios Jurado Méndez Alejandrina Rojas Gómez Juan Alberto Gámez Chacón Mireya Navarro Roguemos al Señor Por los sacerdotes Que están en el seminario Haciendo retiros espirituales Para que el Señor Los entusiasme Los fortalezca Los santifique Y les dé la perseverancia Roguemos al Señor Por aquellos y aquellas Que tienen en la mira A algún sacerdote Para que el Señor Les haga caer del caballo Como a San Pablo Y de esa manera Disipen esos malos deseos Y más bien Apoyen a los sacerdotes Y no permitan Que tambaleen En su vocación Roguemos al Señor En silencio Ustedes en casa Hagan oración Por un sacerdote Que conozcan Les pido en este momento Que hagan oración Por un sacerdote Que conozcan Padre bueno y amoroso Atiende las plegarias Que te dirigimos A ti que vives y reinas Y eres Dios Por los siglos de los siglos Señor danos Sacerdotes santos Señor danos Religiosas santas Señor danos Familias santas Señor danos Niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Presentemos el pan y el vino Que se convierten En el cuerpo Y en la sangre De Cristo sacerdote El pan que tú nos das Es el regalo de tu amor Tu sangre es como agua viva Que corre por nuestro ser El pan que tú nos das Es el regalo de tu amor Tu sangre es como agua viva Que corre por nuestro ser Que se es presente con tu cuerpo Y con tu sangre Por eso te ofrecemos Oren hermanos para que este pan Este vino Unido a la vida de ustedes Le sea agradable a Dios Padre todopoderoso Mira Señor con bondad Estos dones que te presentamos Humildemente Para que sean gratos a tus ojos Y nos hagan crecer en tu amor Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo tu Hijo amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador y Redentor El en cumplimiento de tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz Y así adquirió para ti Un pueblo santo Por eso con los ángeles y los santos Todos cantamos el himno de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Dios en el universo Santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Dios en el universo Santo es el Señor Osana, 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 osana en el cielo Osana, osana, osana en el cielo Bendito es el que viene en el nombre del Señor Osana, 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 osana en el cielo Osana, osana, osana en el cielo en el cielo viene el momento más santo de la misa donde se hace presente el cuerpo y la sangre del Señor y se ofrece en la plegaria eucarística al Padre Dios santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco nuestro obispo mario y su auxiliar juan y todos los que cuidan de tu pueblo llévales a la perfección por la caridad recuerda a los que ya murieron y hemos encomendado en esta misa también mi padre abuelos y abuelas admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros de radio natividad en estos 12 años de trabajo apostólico y así con santa maría la virgen de jerusalén san josé los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos recemos todos la oración de los hijos de dios el padre nuestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu rey hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal líbranos señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu amor y misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda enfermedad y perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que estás aquí que dijiste a los apóstoles y hoy dices a cada uno la paz les dejo y mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe y el amor de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz la unidad la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz y la salud de dios esté con ustedes pueden darse la paz cordero 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 de dios que quitas que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero 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 de dios que quitas Que quitas el pecado Danos, 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 danos Danos la paz Aquí está Él es el Cordero de Dios Que quita los pecados y las enfermedades del mundo Dichosos ustedes convidados a este banquete Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para siempre Que el cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarde y nos custodie para la vida eterna Gusten y vean que bueno es el Señor Dichosos los que lo buscan Mientras el Padre comulga, recen por él Por todos los sacerdotes católicos Digan en casa Señor Jesús No te puedo recibir en la hostia santa Pero te abro mi corazón Y las puertas de mi casa Para que habites en mí Protejas a los míos Aumentes mi fe Me hagas buen cristiano Amén 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 Amén. 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 Dicimos todos, gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, María. Gracias. Gracias, María. Gracias, San José, gracias. Y recemos por la santificación del clero. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Oremos que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos ofrecido en el sacrificio y recibido en la comunión sean para nosotros, Señor, el principio de una vida nueva, a fin de que unidos a ti por el amor demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. El sábado cierra la semana aniversaria de Radio Natividad. Vengamos, démosle ese regalo a esta emisora que es un regalo de Dios valga la redundancia. Vengamos al estacionamiento de Radio Natividad, traigamos la sombrilla, vengámonos preparados, pero vamos a darle gracias a Dios por esta gran emisora. Que Dios nos provea de lo necesario para seguir llegando la buena noticia a tantos rincones del occidente del país. El domingo es el día de la Santísima Trinidad. Hay que ir a misa. En la UNED tenemos la misa a las 3 de la tarde, en Monterrey a las 9 y media de la mañana, 11 de la mañana, 5 y media de la tarde. Y aquí en Radio Natividad, en el horario de siempre, para asistir a la misa en honor a la Santísima Trinidad. Y desde ya prepararnos a los altares del Corpus Christi, que es de este domingo en 8. Los altares del Corpus Christi, llamadas en la devoción cristiana, las ermitas de Corpus. Ese homenaje que hacemos en todas nuestras parroquias y capillas al Santísimo Cuerpo y Sangre del Señor. El Señor quede con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga, acompaña y proteja siempre. Amén. Regálenme su bendición. Y le damos gracias a Dios por estas hermanitas que cantan la misa todos estos días, han estado en el coro. Esas voces femeninas que ustedes escuchan por la radio son las hermanitas oblatas que vienen a cantar en Radio Natividad. Son religiosas muy jóvenes que han elegido la mejor parte, ser esposas de Cristo. Podemos irnos en paz. Gracias a Dios. En el taller de Nazaret, pequeño y pobre taller, en su labor es a José y el niño quiere aprender. Sonríe y canta también. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Adoración Virgen María de Jerusalén.